Un nuevo lugar donde hay cuatro paredes que no sé dónde están Os veo mirar a través del cristal, me da un poco de miedo Sé que al final me dejo llevar y no perdería Y caigo de fría, se cierra mi día, no doy nada más Con los brazos arriba, en la despedida, os digo adiós